¡Viva San Roque! Con esta fórmula, vitoreando al santo patrón de Calamocha, los ticheros anuncian su intervención en el baile de San Roque. Con sus poemas, compuestos con anterioridad para la ocasión, o narrados de manera espontánea durante el acto, critican, alaban o recuerdan a algunas personas o ciertos acontecimientos que consideran dignos de mención en uno de los actos más solemnes de las fiestas de Calamocha. La procesión se interrumpe para dar protagonismo a las voces de los dicheros, causa que los danzantes aprovechan para descansar. Personas de cualquier edad pueden reclamar el pal y troque para expresar su devoción a San Roque. Antes no se nos dejaba bailar a las mujeres. Entonces yo soy calamochina de pura cepa, pero me crié, estuve bastantes años en Galicia. Entonces veníamos en verano, como todos los calamochinos que te traen la tierra, y veías bailar, pero solo podían bailar hombres. Entonces yo decía, yo antes de morirme quiero bailar. Cuando ya pude, cuando ya se permitió bailar, a mí ya me cogió un poco desfasada para bailar tanto trozo. Y entonces empecé a hacer dichos y de ahí ha venido. Como se hacen todos con tanto cariño. Bueno, quizá el que dije el año pasado en la proclamación de Reina y Damas. Quizá. Bueno, ese fue como un canto al baile San Roque y a la proclamación. Y como somos calamochinas, el baile San Roque no se entra tan dentro que, claro, eso es lo más. Yo creo que ese a lo mejor es el que más. Y también es porque era para el acto. Es un acto tan importante. Vamos, para mí el más importante de las fiestas. No sé qué calamocha al patrón le va a ofrendar y qué es la enseña de un pueblo, su razón, su identidad. Mil gracias doy desde aquí por permitirme cantar a un sentimiento que a todos hace reír y llorar. No hay un orgullo más grande ni más profunda emoción que ser dichera en las fiestas de San Roque y la Asunción. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva Calamocha! ¡Viva! Hay aquí una sabía nueva que yo ya tengo que empezar a pensar en jubilarme porque sí, porque ellos son sabía nueva y esa es la que hay que dejar entrar. Ahí tenemos a Carlos que, vamos, ese un poco lo he parido yo, como dichero. Vamos, sin ayudarle para nada, pero cuando empezó me llegaba aquí y ahora le llego yo aquí. O sea, que fenomenal. ¡Viva San Roque! Esta mañana el santo muy pronto me despertaba. No podía dormir más. El dicho iba más o menos sobre los sentimientos que tenía yo durante ese acto. Pues era orgullo por ver la plaza toda engalanada, emoción por presentir que pronto van a ser las fiestas. Pero si sigo pensando qué siente mi corazón, siento la unión de las gentes de Calamocha, patrón. La unión en este momento y en tus días, grandes, santo, calamochinos y amigos unidos bajo tu manto. Con este humilde poema he querido y expresar lo que mi corazón siente en esta fecha y lugar. ¡Viva San Roque! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva Calamocha! ¡Felices fiestas! Es mucha emoción al ver que puedes decir un dicho delante de Calamocha, ilusión, ya que son unos actos que son de Calamocha y son muy importantes para los calamochinos. Estarás entretenido. Ni la primera cadena, ni la cuatro, ni la tres. La tele de Calamocha tiene santo que poner. Reportajes muy variados, películas por doquier, informativos, anuncios, tenemos todos pa' ver. Viejos tiempos se recuerdan, con flashback cuando lo emiten. Y aunque somos jovencicos, nos gusta que nos lo expliquen. Pues que es muy bueno, que ya lo ha demostrado, el otro día en la plaza quedó genial. Entonces es muy bueno y tiene que seguir. Lo que no tiene que hacer cuando empiece ya con media novieta por ahí, es dejar al santo. Que aunque la novieta esté, el santo también tiene que estar. Además es el que me va a jubilar a mí. O sea, que no le queda más remedio que estar. Es el relevo. Es el relevo. Paco es un fenómeno. Paco los hace genial. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Y Amado también los hace muy bien. ¿De las primeras? Las hermanas Villalta yo creo que también han dicho algún dicho, que aquí no hay nadie dichero oficial, ¿eh? Porque esto ya te digo, que esto es espontáneo y que tiene todo el mundo el mismo derecho. Y bueno, de otras personas que hay importantes en la procesión, por ejemplo. Como el bailador más antiguo de Calamocha. Santa Fe. A Ernesto, que lleva la vara. Luego también a Pedro, el que porta el micro durante toda la procesión para decir los dichos. Y a los dos que van organizando, que son Vicente Abad y Rafael, que también enseñan baile. A los chiquillos. Y yo creo que... Ah, bueno, y a la banda de Encina Corba, que esa lleva muchísimos años viniendo. Y también a la banda nuestra de aquí, que esa, vamos, esa ya lo hace fenomenal. A todos los espontáneos desde aquí les vamos a decir que vengan, que ellos son los artistas. Nosotros somos la retaguardia, ¿eh? Sí. Rimen o no rimen, el sentimiento es lo que manda. Y hay gente que sale y aunque no le rimen muy bien, lo hace con tanto sentimiento que quedan fenomenal. Por eso nadie tiene que tener ni vergüenza ni nada para salir. Porque lo que se hace con sentimiento siempre queda bien. Y es que los dichos de la procesión en honor a San Roque son toda una institución. Palabras reflexivas que los calamochinos escuchan atentamente. Palabras que puede pronunciar todo aquel que lo desee. Porque con devoción al santo todos somos dicheros.